Hola, saludos a todos, hoy vamos a revisar lo que es la comunicación IOC en la primera etapa vamos a hacerlo teórico y en la segunda etapa nos alcanzamos en una tercera práctica, debido a que es un tema muy extenso para empezar, empecemos describiendo que es una comunicación de voz por IOC esa es una comunicación que se hace a través de dos líneas como se puede ver en el gráfico tenemos una línea que se llama SSL SSL se encarga de sincronizar los dispositivos a través de una señal de reloj y tenemos una línea que es la SDA, que es la que se encarga de enviar los datos a través de eso esos datos y esas líneas de reloj tienen que estar conectados con una resistencia de pull up porque si no, pues el dispositivo no va a funcionar correctamente hay que entender que mientras el bus esté libre, o sea, mientras no haya tráfico de información esas dos líneas tienen que estar en alto y esas son condiciones importantes para establecer lo que es el inicio y la para de la comunicación a ese dispositivo de manera paralela se pueden conectar muchos dispositivos alrededor de, se puede decir que son más de 100 dispositivos la única característica que tiene esta comunicación es que las distancias no son muy grandes para distancias grandes ya no funcionaría bien las siglas I2C vienen pues de circuitos interintegrados así se le dicen o sus siglas en inglés como describe la diapositiva y de ahí viene el I2C o I2C como lo conocemos repito, estos dos hilos en los que se utiliza la comunicación entonces constan de uno de datos y otro de una señal de reloj para poder sincronizar esos pines en el microcontrolador se ubican a través del SCL y el SDA respectivamente para un PIN 16F877A como muestra de gráfico están en el PIN 18, en el PIN 23 y se refieren al PIN RC3 y al PIN RC4 respectivamente esta comunicación se le dice también comunicación entre maestros y esclavos y básicamente consiste en lo siguiente la comunicación maestro como tal es una comunicación donde hay alguien que está mandando y predomina sobre todo la comunicación y los demás no van a hacer nada a no ser que esa persona se los ordene bueno en este caso ese dispositivo se los ordena entonces entramos como a un dispositivo que se va a encargar de manipular de dar órdenes, de establecer cuando se empieza, cuando se termina y a ese dispositivo se le conoce como el maestro y hay dispositivos y tenemos unos dispositivos que simplemente van a recibir las órdenes del maestro y a esos dispositivos se le conoce como dispositivos esclavos quiere decir esto que el maestro es quien da las órdenes de todos quien dice como se comunica, a quien se le comunica y siempre la comunicación se hace entre un maestro y un esclavo jamás se va a hacer entre un esclavo y otro esclavo si un microcontrolador tipo maestro quiere comunicarse a dos dispositivos primero tiene que mandar la información a uno y una vez termina de mandar la información a uno pasaría a enviar la información al segundo no se puede a los dos simultáneamente y esto se ve a que cada dispositivo en la red tiene que tener una dirección única y esa dirección pues tiene que respetarse aquí vemos una comunicación típica de un maestro tenemos nuestras dos líneas las dos líneas de SDA y SSL con las resistencias de pull up en BCC y lo que vamos a hacer es que el SDA y el SDA todos van ahí conectados en paralelo quiere decir que si el maestro quiere mandar la información al esclavo uno tiene que acceder primero a su información a través de una dirección establecer una sincronía que hay entre este dispositivo y este y esa sincronía se logra una vez establece se puede empezar a hacer flujo de información no quiere decir luego entonces de que la comunicación va a ir en una sola dirección no necesariamente tiene que ser así puede ir en dos direcciones del maestro al esclavo y el esclavo al maestro o sea el esclavo puede enviar información pero solo la puede enviar si el maestro la requiere si no la requiere simplemente no la puede enviar para establecer esta comunicación hay que hacer una serie de pasos bueno y en realidad son hasta complejas de explicar pero bueno a grosso modo vamos a hablar un poquito sobre cómo se establece esa comunicación primero nuestras dos líneas el SDA y el SSL van a tener unos estados cuando el bus esté sin información en los estados en alto y eso se debe gracias a la resistencia de pull up que hemos puesto ahí o sea su estado inicial siempre va a ser alto mientras no haya información sus dos líneas van a estar en alto y a medida y a medida de que esa información que está ahí se manipule entonces van a dar transiciones de alto a abajo lo primero que tiene que hacer el maestro para establecer una comunicación es cambiar su línea de estado alto a una línea de estado bajo una vez se establece este cambio el bus como tal o los dispositivos que están con el tal bus entienden que se va a empezar a transmitir un dato por lo que todos los esclavos se empiezan a preparar para recibir información una vez se establece eso también se establece que el bit SSL o sea la línea SSL empieza a generar pulsos de reloj para sincronizar los datos del maestro con los datos del esclavo él mandaría un bit después de un cambio vuelve y manda un nuevo bit después de un cambio vuelve y manda otro bit o sea lo que hacemos es que cada flanco de su vida él envía un bit o sea mientras esté en alto él envía y cuando esté en bajo él no envía esos cambios pues son muy rápidos sobre lo que él está mandando mandando información a través de formatos de 8 bits o lo que conocemos como un byte después de que ya ha enviado mucha información lo único que hace entonces es al final cerrar la comunicación y así como un bit un estado de inicio tiene que haber un estado de parada y ese estado de parada es cuando yo tengo el bus ese día en bajo y lo subo automáticamente a alto cuando él hace eso los dispositivos entienden que la comunicación se cerró y ya todo el mundo libera el espacio en el bus para que pueda ser utilizado nuevamente es importante que entienda cómo se hace el envío de información bueno ya vimos que una vez se acercan y empieza a generar una señal de reloj y esa señal de reloj lo que hace es sincronizar los dispositivos y empezar a enviar bit por bit lo primero que vamos a mandar es un bit y eso es una condición de inicio después es imperativo después de eso que el microcontrolador bueno o el maestro en sí mande una información de la dirección al esclavo al que se desea comunicar primero que todo tiene que decirle a quién le va a comunicar esta información la reciben todos los esclavos puesto que es una comunicación en paralelo este envía el dato la reciben todas pero solamente va a interactuar el esclavo al que le estén dando la dirección o sea si este esclavo se llama al 1 este se llama al 2 este se llama al N si yo le mando la información con el bit de inicio ya se preparan todos para recibir y si yo mando el 1 el 1 lo reciben todos pero solamente va a atender el esclavo 1 significa que el programador tiene que decir ah bueno no es mi dirección simplemente hace caso omiso de esa comunicación o sea él la va a recibir toda pero como no es para él no le va a parar cuidado simplemente la va a descartar en cambio para el esclavo 1 que si es donde queremos hacer la información este si va a tener toda la atención posible y eso es lo que hace es interpretar todos los datos que le llegan entonces lo primero que hacemos después de la condición de inicio es mandar la dirección del esclavo esa dirección es de 7 bits esa dirección es de 7 bits dejando un bit libre ese bit se conoce como el bit de sentido de escritura o lectura ese bit me dice si el microcontrolador o el maestro si el maestro quiere leer o el maestro quiere escribir en caso de que quiera escribir va a poner un 0 en ese bit en caso de que quiera leer va a poner 1 en ese bit si quiere escribir simplemente sigue enviando la información y esa información ya viene como en las posiciones de memoria que quiere que guarde la información y después el dato pero todo eso se hace de manera asíncrona y de manera serial mando la dirección mando la dirección quiero escribir mando un dato mando otro dato mando otro dato mando otro dato y sigo enviando datos hasta que llegue a una condición de parar no hemos explicado que significa esta A ese es un bit de reconocimiento significa que el maestro manda este bit de inicio manda la dirección y dice que va a ser por ejemplo escritura pone un 0 aquí tenemos 8 bits y él envía los 8 bits automáticamente envía los 8 bits el esclavo pone un bit en el bus diciendo que ha reconocido la dirección que se le envió esto lo hace obviamente el esclavo al que le corresponde esta dirección envía un carácter y entonces el esclavo pone ¿cierto? este bit de reconocimiento para decir que ya recibe el dato envía otro carácter y entonces cada que envía un carácter cada que envía 8 bits él recibe un bit de reconocimiento en el bus ese bit se le conoce como el ACK y ese es el bit que dice que las cosas están fluyendo correctamente ese bit siempre lo va a poner es el que recibe me explico ¿por qué? porque si yo aquí digo voy a leer o sea pongo aquí en uno obviamente el esclavo reconoce y dice bueno en mi dirección pongo mi ACK un bit de reconocimiento después el maestro dice que va a leer pero le pone la dirección de memoria en la que desea leer y automáticamente el esclavo contesta con un ACK pero posteriormente a ese ACK lo que hace el esclavo es enviar la información que el maestro le solicitó y el próximo ACK ya no lo pone el esclavo sino que lo pone el maestro porque el maestro es quien recibió la última información o sea que ese bit de ACK siempre lo va a poner es el que recibe los datos por último hacemos la condición de parada para cerrar toda la comunicación quiere decir que yo puedo escribir muchos muchos datos y puedo leer muchos datos antes de cerrar una comunicación la idea es que si usted desea escribir mande todo lo que sea escribir y si desea si desea no escribir sino leer lo mejor es que cierre la condición y que vuelve y empiece un nuevo proceso para leer no más ya las velocidades típicas de esta comunicación son de 100 kilobits por segundo en modo normal 400 kilobits por segundo en modo rápido o 3 millones de bits por segundo en modo alto las velocidades de esto depende del dispositivo con el que estemos trabajando los registros en los que vamos a programar esto en el microcontrolador los registros que posteriormente vamos a revisar son estos registros está el SSPS EAT esto es un registro de para verificar los estados del módulo de la comunicación síncrona está el SSPCOM que es un módulo un registro para el control de la comunicación serial síncrona está el SSPCOM 2 que sería como un complemento a este SSPCOM 1 sería como los dos registros de configuración como tal y de control y está el SSP BUFF que aquí es donde se van a quedar los datos almacenados tanto cuando estoy escribiendo como cuando estoy leyendo si estoy leyendo hay que almacenar el dato y si estoy escribiendo ahí es donde tengo que poner el dato para que lo empiece a transmitir también está el SSPSR eso es un registro de complemento para el SSP BUFF ese registro no tenemos acceso a él no se puede manipular pero sí es importante porque este SSP BUFF lo va a utilizar y tengo el SSP ADD bueno esto tiene dos funciones si lo estoy trabajando como maestro hay que calcularlo a través de esta fórmula para poder dar un valor no es poner un valor porque sí hay que hacer un cálculo y si lo que estoy haciendo es que estoy trabajando como esclavo aquí es donde voy a poner la dirección de mi esclavo como tal aquí en este SSP ADD bien no es más esa es toda la teoría a grosso modo repito es un contenido muy muy extenso aquí están las páginas donde me guié para hacer esto entonces por hoy podemos dejar la parte teórica hasta acá una parte muy sencilla también no la vamos a trabajar recuerde que esta información es necesaria para que pueda entender cuando vayamos a programar el microcontrolador porque yo voy a empezar a programar todos los registros y necesitan tener un poquito la teoría para saber cómo funciona eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias gracias por su atención gracias 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 gracias